De la profecía de Daniel Yo, Daniel, me sentía agitado por dentro y me turbaban las visiones de mi fantasía. Me acerqué a uno de los que estaban allí en pie y le pedí que me explicase todo aquello. Él me contestó, explicándome el sentido de la visión. Esas cuatro fieras gigantescas representan cuatro reinos que surgirán en el mundo. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Yo quise saber lo que significaba la cuarta fiera, diversa de las demás. La fiera terrible con dientes de hierro y garras de bronce que devoraba y trituraba y pateaba las sobras con las pezuñas. Lo que significaba en las diez cuernos de su cabeza, vi el otro cuerno que le salía y eliminaba a esos tres, que tenía ojos y una boca que profería insolencias y era más grande que los otros. Mientras yo seguía mirando a aquel cuerno, luchó contra los santos y los derrotó, hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo y empezó el imperio de los santos. Después me dijo, la cuarta bestia es un cuarto reino que habrá en la tierra, diverso de todos los demás, devorará toda la tierra, la trillará y triturará. Sus diez cuernos son diez reyes que habrá en aquel reino. Después vendrá otro, diverso de los procedentes, que destronará a tres reyes, blafemará contra el Altísimo e intentará aniquilar a los santos y cambiar el calendario y la ley. Dejarán en su poder a los santos durante un año y otro año y otro año y medio, pero cuando se siente el tribunal para juzgar, le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Palabra de Dios Ensalzando con himnos por los siglos Hijo de los hombres bendecida al Señor Ensalzando con himnos por los siglos Sacerdote del Señor bendecida al Señor Ensalzando con himnos por los siglos Siervo del Señor bendecida al Señor Ensalzando con himnos por los siglos Almas y espíritus justos Bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Santos y humildes de corazón Bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio La bebida y los agobios de la vida Y se os eche encima de repente aquel día Porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra Estad siempre despiertos Pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir Y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre Palabra del Señor Vivir despiertos es tener sueños Pero no tenerlos tan elevados Que suframos por no alcanzarlos Vener despiertos es tener los pies en la tierra Y la mirada en el cielo En ese equilibrio en el que vivió Jesús Y mantenerse en pie en medio de los cambios Las luchas, las dificultades Así nos quiere Jesús ante Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!